¡Epa, muchachos! ¡Ya va a comenzar el ensayo! ¡Ya llegó, chico! ¡Ya llegó! ¡Y tropito! ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Bueno, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! Abuelo, abuelo, ¿cómo eran los ensayos de patio? Sí, abuelo, mi papá hablaba mucho de eso. ¡Claro, David! ¡Claro, Diego! Vengan conmigo, que les canto y les cuento. En los ensayos de patio se solían disfrutar Buenas gaitas preparar y parrandear un buen rato Al son de burro y tambora Y no importaba la hora que pudiera terminar En los ensayos de patio se solían disfrutar Buenas gaitas preparar y parrandear un buen rato Al son de burro y tambora ¡Eso! Y no importaba la hora que pudiera terminar La jornada comenzaba Con ánimo y contestón Prestos para el parrandón Todo el conjunto esperaba Que montaran el sonido Micrófonos conectar Y un técnico improvisando Evitaba cualquier ruido En los ensayos de patio se solían disfrutar Buenas gaitas preparar y parrandear un buen rato Al son de burro y tambora Y no importaba la hora que pudiera terminar En los ensayos de patio se solían disfrutar Buenas gaitas preparar y parrandear un buen rato Al son de burro y tambora Pero Renato Y no importaba la hora que pudiera terminar El director muy pendiente Marcando en un dos pa' tres Venía la gaita express En los ensayos de patio se solían disfrutar A la cinta no faltaba Casi toda la familia Y hasta la tía Cecilia Que a las comadres llevaba En los ensayos de patio se solían disfrutar Buenas gaitas preparar y parrandear un buen rato Al son de burro y tambora Y no importaba la hora que pudiera terminar En los ensayos de patio se solían disfrutar Buenas gaitas preparar y parrandear un buen rato Al son de burro y tambora Y no importaba la hora que pudiera terminar Así transcurría la cita Hasta que el sol se ocultara Y que alguien patrocinará Alguna guayacolita El santo echó la parrilla Ponía en el punto final De un día tan especial Sin duda que maravilla En los ensayos de patio se solían disfrutar Buenas gaitas preparar y parrandear un buen rato Al son de burro y tambora Y no importaba la hora que pudiera terminar En los ensayos de patio se solían disfrutar Buenas gaitas preparar y parrandear un buen rato Al son del ritmo sencillo Ricardo Avalo Siempre con nosotros La intero viejo del saladillo Que lo quiere recordar Patrón, cuatro más Le toca Chaconcito ¡Gracias! ¡Gracias!